Es bien sabido que cualquier sueño que se tenga puede ser parte de la realidad el día de mañana. Todo depende del nivel de corazón que se le dé a esos andenos. Hoy están aquí demostrando que cuando se quiere se puede. Ellos son Grupo Lengado Bautista. No, 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 no. Original de un pueblo de la montaña de Guerrero. La Guadalupe Guerrero. La Guadalupe Guerrero. Esto es Grupo Lengado Bautista. Grupo Lengado Bautista. Si llegó el momento. Hoy estamos aquí a deleitarte con su música. Grupo Lengado Bautista. Buenas noches, buenas noches, raza Mixteca. ¿Cómo andamos? Eso es el grito de los borrachos. A ver, que se escuche fuerte los aplausos ahí para el patrón San Judito Estadio. Arriba las mujeres. Arriba los hombres. No, pues creo que siempre te ganamos ganas los hombres. No se crean, no se crean. ¿Dónde están los hombres chingones? Que no son mantilonas y toma cuando ellos quieren. Eso. Ahí para mí como flaco Chávez. Arale pues. Arale pues. A ver, que se escuche fuerte, pero el grito de las mujeres. A ver. Una vez más. Que se escuche fuerte ese grito de las mujeres. Eso. Pero los hombres no se quedan atrás. Es el grito de los hombres. Es el grito de los hombres. Eso, pero. Si nos gusta. Arale pues. Grupo legado con esencia aquí. Grupo legado Bautista. Arale. Tu loco, tu loco, tu loco, tu loco y si cae. Te quedo una sinina y un mundo. Si yo, si yo, si yo, si yo, si cae. Su moracho, que si yo, si cae. Y como dice. Grupo legado Bautista, brimo. Que se vea, que se vea que estamos en el viernes. Buen, buen. Buen, buen. Buen buen gato. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora le puedes seguir con más música Hay para la familia Peñapur, Nicolás Hay para toda la familia Peñapur Hay para toda la familia Porque Luis Valera Desde el Coyul Saludazo, primo Eso Música ¡Gracias! 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 ¿No se escucha, primo? ¡Gracias. ¡Gracias! Ahora pues, seguimos avanzando, esa botana, mi carnalito, chiquita Alicia Eso Y seguimos buscando, mi gente bonita, porque por acá nos anuncia que El grupo ya, atención, va a lanzar por acá, de regreso con nosotros, un rato más Eso, eso Ahora pues, rápidamente con el rato, con otra tecita, para que venga a Belanda Rosario, mi gente De Santa María, California, grupo de gato bautista Ahora pues, seguimos avanzando, una de las músicas poseñas, muy reconocidas por allá Por el estado de Guerrero, se llama, Pichacagua, para que lo baile, para que lo pasen Y puro grupo de gato bautista, suena, suena bonito Muy bonito, Pichacagua, nadie lo puede, digo Muy bonito, Pichacagua, nadie lo puede, digo Porque si hay que ser, en la origen de mi amor Porque si hay que ser, en su sueño, en la origen de mi amor Porque soy yo, porque la tierra me ha sido Porque soy yo, porque la tierra me ha sido Porque soy yo, porque la tierra me ha sido Porque soy yo, porque la tierra me ha sido Porque soy yo, porque la tierra me ha sido 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 Música 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 Ahí quedó esta bonita temas Ahí saludamos para el amigo Rufino Guevara de San Rafael Música Paulino Vázquez Moreno Dice saludos compadre Ahora pues, ahí mandamos los saludos para la familia Morales de Jesús, de la Guadalupe Guerrero. Ahora pues, seguimos conmigo. Para mi compa Paulino, que está por acá con nosotros presente. Ahora pues, también saludamos por acá, saludos para María y sus teclados de salud. Eso, eso. Saludos pues, compadrino, vamos a continuar por acá con más temita. Para todos los paisanos, presente con nosotros en esta bonita noche, el Grupo Legado Bautista. Saludos pues, una bonita, unye por acá, para que pase todo a bailar. Dice, mi chiquillo mi coro va a estar bailando. ¡Gracias! 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 ¡Señorizamos! ¡Ahora pues! ¡Seguimos por acá con más temas, mi gente bonita! ¡Recuerden que el tiempo es limitado por acá! ¡Así que seguimos bailando, gozando! Pórtese bien por acá nos anuncia que el grupo ya está de vuelta por acá con nosotros en el escenario ahora pues mientras tanto nosotros por acá vamos a seguir con más temas una bonita tema que hicimos con mi hermano Rey Junior y su sabor de la música por acá vale pues ahí se va damos solicitan el bistecco bélico en ese lado pero ahí se andamos en coma llegó de Ometepez Guerrero vale pues avanzamos por esta música Miseca que tenemos de ese lado suena y suena bonito Legado Bautiza Miseca que tenemos de esa música Miseca que tenemos de esa música Miseca que tenemos de ese lado Los dos de los dos fósforos ¡Sí! Y aquí yo cuento sin mío, va a seguir y va a sentirlo, la verdad es mi cuello tuyo. Aquí está yo sin abeo, aquí está yo sin atayo, aquí está yo sin abeo, aquí está yo sin atayo. ¡Beso! ¡A eso le damos un abrazo, le damos un lugar en el rato! ¡Beso! 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 Aquí está yo sin abeo, aquí está yo sin atayo, aquí está yo sin atayo. Aquí está yo sin abeo, aquí está yo sin atayo. ¡Suscríbete al canal! 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 hay que Sauce la Música Qué bonito Goza la Música Costeña de ese lado Seguimos con más música porque traemos música Mixteca Música variada, música versátil de este lado Grupo Legado Bautista para conocerle y para bailar venimos vale pues y mandamos los saluditos de la familia Santiago de San Pedro claro que si y seguimos de ese lado que tenemos ahora pues rápidamente continuamos con otro bonito tema por acá y para todos nuestros paisanos presentes sale pues recordando de la música viejita pero bonita por acá dice era lo loco mi saludo mi saludo mi saludo eso dice cuéntale sale pues dice ole no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ale pues! Ahí queda ese bonito tema Música viejita pero bonita Y seguimos con la música misheca De ese lado Algo del grupo Legado Bautiza de Colombe 1 Se dice llamar Pachiqui Se yo escomicón amigo ¡生 no nava! ¡Papel atas! Pal�활 buigt Jujuta большой y Tampi en la amistad Y Música 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!